Martes de la tercera semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 30 al 35 En aquel tiempo dijo la gente a Jesús ¿Qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito Les dio comer pan del cielo Jesús les replicó Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo Sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor danos siempre de ese pan Jesús les contestó yo soy el pan de vida El que viene a mí no pasará hambre Y el que cree en mí nunca pasará sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio la gente pide signos a Jesús Y casi como provocándole le dicen que Moisés si había hecho signos El maná que proporcionó a los suyos en la travesía del desierto Jesús les dice primero que no entendieron el significado profundo de lo que ahí pasó Y ellos le preguntan en qué sentido tal significado En las escrituras judías estaba dicho que a los que huyeron de Egipto Dios les dio comer pan del cielo El maná del desierto Jesús les responde que el pan de Dios es el que da vida No algunos privilegiados solamente sino todo el mundo Pero aquí es determinante saber que en tiempos de Jesús Cuando los judíos hablaban del pan de Dios Con esa expresión se refería a la ley que Dios dio al pueblo en el desierto por medio de Moisés Aquí se establece el paralelismo entre Moisés y Jesús Entre el pan que no sacia y el pan que da vida eterna A partir de la experiencia de la multiplicación y del recuerdo histórico del maná Jesús conduce a sus oyentes hacia la inteligencia más profunda del pan Que Dios les quiere dar, que es el mismo Jesús por eso dice yo soy el pan de vida Es decir, la religión de Jesús no consiste en la observancia de unas normas legales Sino en el seguimiento y la adhesión a una persona La estructura básica del cristianismo no es jurídica sino personal Que consiste en ser fiel a la relación fiel a Jesús Si en el desierto el maná fue la prueba de la cercanía de Dios con su pueblo Ahora el mismo Dios quiere dar a la humanidad el pan verdadero Jesús en el que hay que creer Por tanto la ley de los cristianos es Jesús mismo Su profunda humanidad, su bondad, su tolerancia Su cercanía a todo el que sufre Su capacidad de comprender sobre todo a los más alejados El hombre de hoy está sediento Está hambriento y no sabe de qué Por ello ha desatado una búsqueda sin tregua Tratando de encontrar algo que verdaderamente los hace Lo busca en el placer, en el poder, en la fama, en el dinero Al final de la búsqueda siempre encuentra lo mismo Vacío y soledad Y es que sólo Jesús es el pan que sacia Sólo la vida en el amor de Dios puede dar sentido a la vida Jesús dijo yo soy el pan de la vida Por ello sólo Él sacia, sólo su amor llena nuestros vacíos y nuestras soledades La vida en Cristo se transforma en plenitud Pero los cristianos no nos tendríamos que conformar con saciarnos nosotros de ese pan Deberíamos distribuirlo a los demás Anunciar a Cristo como el que sacia a todas las hambres que podemos sentir los humanos Conducir a todos los que podamos con nuestro ejemplo y testimonio A la fe en Cristo y a la Eucaristía El pan que baja del cielo y da vida al mundo Por ello quien tiene a Cristo lo tiene todo Quien no lo tiene carece de todo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones